Pipi calzas largas, pipi lota para los niños soy Pipi calzas largas, mi señor, esa soy yo Pipi calzas largas, pipi lota para los niños soy Pipi calzas largas, mi señor, esa soy yo ¿Cómo te llamas? Pipi Lamström Pues ya estamos de vuelta, ha sido nada muy muy cortito ese paso por los escaparates y ahora voy a presentar un hombre, lo voy a presentar bien presentado Erase una vez un hombre pegado a una televisión y llamase Miguel Herrero Muy buenas tardes Muy buenas tardes Sergio, Erase una vez de la tele, buenas tardes Blanca Bueno, hablamos de tele como todos los viernes y por cierto agradecerle a Julia Otero que hace una hora estaba en Onda Cero promocionando el libro Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con ella Y por cierto, esta semana traigo la revista Pronto porque en su interior, la revista más bien vendida de España aquí tenemos a Mayra Gómez, con mi librito, con mi hijo, prácticamente, mi criaturita Revisitando los ochenta Eso es, así que un recuerdo por supuesto para Mayra que fue mi madrina Y así lo enlazo con el primer vídeo porque Mayra hizo dos películas Una se llamaba La venganza de Tartú, que era de terror y luego otra en España donde hay patrón con Manolo Escobar Y es que en muchas ocasiones el cine ha bebido de la televisión ha sacado a sus históricos presentadores en las tramas de las películas Ocurrió mucho con Joaquín Pratt, que hizo películas como Tobi en Un Mundo Nuevo Joaquín Arozamena, Jesús Hermida, José María Íñigo, todos ellos han hecho cine Y en el primer vídeo vamos a recordar algunos de estos presentadores Incluso Jesús Álvarez, un presentador que no se recuerda mucho pero que es uno de los más importantes de la historia de la tele Que es el padre, ¿no? Que es el padre de Sergio Deportes de Televisión Española Bueno, él hizo muchísimos programas pero apenas quedan imágenes Eso sí, tenemos las películas Así que vamos a recordar una de ellas de Marisol, por cierto Y al resto de profesionales de la historia de la tele como Marisa Naranjo o José Luis Uribarri Nos vemos Ante ustedes, el conjunto vocal, los siete estudiantes que de cara a su última actuación han fichado un refuerzo que se llama Ni más ni menos que Marisol Ya ves con qué simpatía te acoge el público ¿Tú quieres decirle alguna cosa? Pues muchas gracias a todos y sobre todo al jurado y a los demás finalistas por haber hecho la vista gorda Buenas noches, muchas gracias Muchas gracias Aquí estamos nuevamente como todos los jueves para ofrecerle nuestro concurso La maleta del millón que se ha convertido en las últimas semanas en el concurso más apasionante de los últimos tiempos Y aquí tenemos nuestra famosa maleta del millón Bueno, vamos a comenzar Aquí tiene usted 50.000 pesetas ¿Ya ha ganado esto? Mercedes, ya empezamos No, no Esto es lo que se juega hoy Si me tráiganlo y lo ponemos aquí ¿Nos puedo contar? Hombre Va a tocarlos, nada más ¿Qué me permite? Felipe, petén El de encima y el de abajo Oye, y todos nuevos La primera pregunta ¿Qué es un cangrejú? Tiempo ¿Cangrejú? ¿Un jersey? ¿Este que llevo yo? También es casualidad Lamentamos tener que comunicarles que ha sido suspendida la final del concurso las diez de últimas porque el concursante don Silvestre Menéndez acaba de fallecer repentinamente a los 98 años de edad Ni eso El concursante podrá tener hasta dos fallos y si es capaz de responder en este programa simplemente a tres preguntas de las que le formulemos habrá conquistado la increíble cifra de cinco millones de pesetas ¡Despierta! ¡Despiértate! Ruego por favor a los asistentes que guarden silencio porque si no nos veremos obligados a desalojar el estudio Además piensen que va en detrimento del concursante y en su concentración Si dentro de una semana no veo en esta casa un televisor servidora se larga Mis condiciones son primero No siga Bonanza Bonanza los domingos antes de salir Los sábados el programa de noche Si hay algo de fútbol servidora lo ve entero Y el telediario que me chifla Con Humphrey Bogart comienza el reinado de los feos Las señoras ya no suspiran por el perfil de Robert Taylor sino por las orejas suplillo de Clark Gable La barbilla partida de Keith Douglas o las piernas del zanquilargo James Stewart O sea Se estaba reconociendo Alfredo Landa Tony Leblanc que hemos aprovechado y viendo algunos de los mejores actores de nuestro cine Y veíamos también a Kiko Ledgar conocidísimo presentador del 1,2,3 en sus primeras etapas que también hizo cine Estoy hecho un chaval con Paco Martínez Soria en ese concurso con el cangrejo usar el jersey Y Ozores Y Ozores efectivamente Así que sin duda alguna el cine ha bebido mucho de la televisión y luego hay muchos casos más recientes incluso Santiago Segura que utiliza a muchos presentadores de televisión en esos cameos como se le llama hoy en día Y ahora nos vamos a hablar de un concurso que se emitió en el año 86 y 87 Todo queda en casa Estaba basado en un formato americano de muchísimo éxito durante años en Estados Unidos y que aquí presentó Pedro Osinaga actor de teatro sobre todo Bueno, Pedro Osinaga hizo este programa con relativo éxito en el que unas familias se enfrentaban basándose en encuestas que se hacían en la calle por ejemplo los apellidos más habituales García, Pérez, Hernández Rodríguez Eso es pues ellos tenían que acertar esos apellidos según las encuestas y se llevaban el coche como no Volkswagen Polo por ejemplo que te gusta un malaga visto Ay, ya te has fijado Me he fijado Bueno, decir además como curiosidad que este espacio estaba realizado por Ramón Pradera que es un histórico realizador de televisión española hizo otros programas como ¿Qué noche la de aquel año? ¿El kiosco? ¿El precio justo? Odindón y lo digo porque es vallisoletano una de nuestras provincias Valladolid que nos sigue bueno pues este hombre es de Valladolid y hace poco me escribió y me dijo oye Miguel que no haces nada más que hablar de mis programas pero no hablas nunca de mí y como curiosidad especialmente para los vallisoletanos hay que decir que hay una avenida la avenida de Ramón Pradera en Valladolid bueno pues se debe al abuelo de este hombre del realizador de televisión que trajo el cinematógrafo de París a España que en concreto a Valladolid así que vamos a recordar este concurso y luego le comentamos perfecto familia en este preciso instante comienza todo queda en casa con todos vosotros Pedro Osinal hola familia ¿qué? ¿habéis cenado ya? ¿estás bien? muy bien oye ¿tú qué haces? ¿estudias? sí estudio quinto de periodismo ¿de periodismo? sí anda ¿y a qué te vas a dedicar tú? a escribir en un periódico a trabajar en una radio ¿a qué te dedicas tú? bueno soy secretaria de de un banco ¿de un banco? bueno de un banco no del director de un banco bueno de dirección no 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 te he entendido te he entendido perfectamente ¿algún apellido español que sea de los más comunes? a ver si pita la flor García veamos a ver si nuestra pantalla tiene también García el primero un recuerdo para que juguéis vosotros a todo queda en casa en vuestra casa y os entretengáis decidme alguna prenda que lleven hombres o mujeres de cintura para abajo que fuerza tiene no te preocupes dime no penséis mal calzoncillos vamos a ver lo que dice nuestra pantalla calzoncillos y nuestro gran premio siempre será un magnífico coche un magnífico coche un magnífico coche un magnífico coche un Málaga un Seat Málaga fantástico bueno aquí os traigo la portada de la revista TP de la época en la que aparece Pedro Sinaga con el logotipo del programa que por cierto aunque no fue un grandísimo éxito si se mantuvo una temporada larga pero tuvo su juego de mesa sin embargo otros programas históricos como el Tiempo Soro no tuvieron merchandising que ahora lo tienen todos el juego de mesa aunque no seas concurso a mi me parece buena idea lo de este concurso de enfrentar a las familias lo ves tú hoy en día que tendría éxito a mi me gustaría ver que sería curioso es verdad que luego se hicieron versiones por ejemplo el último programa que hizo Joaquín Prat antes de morir se llamaba como lo veis y era una revisión de este e incluso Carlos Lozano hizo otro que se llamaba Vaya Peña el formato era exactamente igual y duró solo un espacio eso sí no le fue demasiado mal porque el siguiente programa que hizo fue Operación Triunfo así que le fue bastante bien así que le fue bastante bien